El informe del Contralor reveló 11 hallazgos en el municipio de Quebradillas para el periodo del 1 de enero del 2009 al 30 de junio de 2011. Entre los señalamientos, se encuentra la otorgación de un contrato de servicios de ingeniería a un contratista que no estaba autorizado a ejercer la profesión y al que le hicieron pagos en exceso para que subcontratara los servicios. En su defensa, el alcalde dijo a Noticias Locales que se adjudicó el contrato al proponente que cotizó más barato. Una pista es 400 metros, ahí no había ningún tipo de cambio relativo, entendíamos nosotros que no hace falta un ingeniero para hacer el contrato como tal. Simplemente nosotros contratamos todo, todo junto, todo el paquete y se lo dimos a un contratista. El contratista se encargó a su vez de contratar al ingeniero y se hizo todo el trabajo. Ellos no señalan eso, que no correspondía el procedimiento, pero la obra se hizo, el costo de la obra fue la más baja y se otorgó al licitador más bajo. Vélez entiende que por ser un municipio autónomo tiene la potestad de otorgar un contrato de diseño y construcción al contratista que más bajo cotice, argumento que no fue aceptado por la oficina del Contralor, estipulando que el contrato de la pista atlética ascendente a 480 mil dólares debió otorgarse a un ingeniero. El informe también señala que contrario a lo permitido, se otorgaron varios contratos para remodelar el Teatro Liberty de Quebradillas. Dentro de los proyectos no se puede segregar, nosotros pues dentro del proceso nos dimos cuenta que era así, pero realmente actuamos bajo los mejores intereses del municipio. ¿Hasta ahora esto no fue referido a justicia? No, no hemos sido referidos nunca y esperamos que nunca tampoco. Nosotros pues tratamos de hacer las cosas dentro de los parámetros de ley y de lo que sabemos y entendíamos que eso estaba correcto. Para Noticias Locales, Frankie González y Ginette López.